Antony Santos, el Mayimbe, esto lo aprendí yo de ti, soy yo, Las horas más lindas, las paso contigo, sí, no quiero ni pensar si un día me faltas tú, No quiero ni pensarlo amor, tú me acostumbraste a ser como un niño, No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor, Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal, Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Quisiera esta noche, tenerte conmigo amor, No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor, Tú me acostumbraste a ser como un niño, No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo amor, Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal, Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal, Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto te amaré, Tú fuiste y has sido para mí el amor, regalo más lindo que me ha dado Dios. Pídeme la luna y te la bajaré, pídeme una estrella y hasta allá me iré, Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal, Pídete la vida